No te ganas escapar, no te lleves el sol porque aquí quiero recordar sus figuras o cada noche ha pasado como llegué como hoy ¡No te ganas la vida! ¡No te ganas la vida! ¡Ve, ve, 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 ve la desvumida! ¡No te ganas, para allá! Y en soñar me va a matar hasta allá ¡No te ganas la vida, no me aquí necesito! ¡No te ganas la vida! ¡Ah! ¡Llevo el brazo de amigos! ¡Soy en los cielos! ¡Me siento un poco menos! ¡Me siento un poco menos! ¡Ven a mi ventana de luz! ¡Y el tiempo que sonó! ¡Y el tiempo que sonó! ¡Lleva en un aire y el miedo! ¡Lleva el armeado! ¡Eres solo soledad y silencio! ¡No más regresan la vida!